Con huertos escolares se promueve el aprendizaje integral y en contacto con la naturaleza. El Linares, la escuela especial Las Violetas, cuenta con una de estas instalaciones donde se plantaron hortalizas, pero sobre todo se motiva la enseñanza activa. Estamos trayendo el aula afuera, es todo un proyecto muy bonito que llegamos adelante como FOSI, un nuevo ciclo donde tenemos ya ocho colegios en la región y lo más importante es que empezamos a incorporar las escuelas especiales. Ustedes lo ven acá, los niños jugando con sus herramientas y es lo que queremos. Lo que queremos es que estos niños también incorporen desde muy temprana edad el tema de los hábitos alimenticios, que se alimenten de forma saludable. Estos espacios están insertos en el programa Vive tu huerto, que ejecuta FOSIS en el Maule. Un total de ocho serán habilitados en la región. ¿Cómo vamos cambiando de estilo de vida para que finalmente podamos tener índices sanitarios que sean mejores? Hoy día sabemos que la obesidad infantil es muy elevada, uno de cada cuatro niños menores de seis años tiene exceso de peso, lo que significa que van a ser potencialmente adultos, obesos y con enfermedades que puedan provocar la muerte. A nivel regional se beneficia a 653 alumnos y alumnas, 706 familias y a 105 docentes tras una inversión gubernamental que bordea los 16 millones de pesos. Nosotros aspiramos a formar una conciencia ecológica en todos nuestros estudiantes que también la puedan traspasar a sus familias para que esto sea un agente multiplicador. Y en ese contexto que postulamos al proyecto, al programa Vive tu huerto, lo adjudicamos. Permítanme contarles que somos la primera escuela especial de la región en donde se está implementando el huerto. Los huertos escolares son postulables a FOSIS para obtener recursos que permitan instalarlos.